Pero mirate, no te has detenido Pero mirate, no te han vencido Y has te parecido Porque he perdido en la voz que te llamo Y muchos has dormido, pero sigues vestido Y ahora ya te has soñado Y como bien sonado, no haces males Y ahora por el sol, en mi cabeza Y ahora ya te has dormido, pero sigues vestido Y ahora ya te han vencido Y como bien sonado, no haces males Y ahora ya te has detenido 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 Música Miren el hermano que está por ahí, por ahí Mira, hazle así Escucha Porque mira, no importa lo que tú has pasado No importa los procesos, no importa las vituperaciones No importa lo que han hablado de ti No importa las criticas que han dicho No importa las mentiras que se han levantado Hoy en el cielo Tú sigue de pie 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 Puso los guantes al soltado Puso los guantes al soltado Puso el camino alejado Pero tú sigue de pie 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 Pero tú sigue, pero tú sigue Puso los guantes al soltado Puso los guantes al soltado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo vine a cantar esta canción, pero es que yo veo a mi hijo ahí, y ustedes no saben lo que hay, papá. Ese muchachito que ven ahí, que está con barba todavía, porque es que Dios va a hacer el cambio. Él me vino ayer a casa, el jueves, perdón, el jueves. Estaba atormentado por demonios. Para el que no sabe que los demonios son reales, los demonios son reales. Se estaba volviendo loco, me vino a pedir ayuda. Yo y la hermana salimos afuera, lloviendo, nos metimos al carro, y él estaba con un nene chiquito pidiendo ayuda. Y estuvo en casa desde las 1 y 17 hasta casi las 6 y 40, estuvimos bregando con él. Pero hoy está aquí, fue libertado. Fue libertado. Las cadenas fueron rocas. Y una persona me dijo, todavía me acuerdo de las palabras, y cuando lo vi, me vinieron las palabras que la persona me dijo. Cuando tú cantes la canción, posiciónate, tu hijo regresa a tu hogar. Y no tan solo me regresó a hogar, como el hijo pródigo, se le dieron las mejores vestidoras, se le dio su anillo, se le dio su banquete, pero también le dio su vida a Dios. Casi tres años orando por él, ¿verdad eso? Pero yo me tuve que posicionar, yo tuve que ponerme la armadura. Yo me tuve que olvidar de lo que dijeron, que se no vuelve, que se está perdido, que se lo perdiste, ¿para qué tú estás orando? Y hoy yo te vengo a decir en esta noche, posicionate. Posicionate porque tu milagro ya viene de camino. Posicionate porque hay que retener la corona de vida, la salvación. Y yo no sé tú, pero yo estoy en fiesta. Yo estoy fiesteando porque mi hija regresó al hogar. Ay, yo no sé tú. Pocas y motivos de alabanza. Somos yo. Pocas y motivos de alabanza. El camino se hace duro, sientes que no puedes amar. La carrera se hace fuerte, y no puedes continuar. La duda irá a tu mente, y la opción es soltar. La posición que Dios se ha dado, de poder de autoridad. El reino de los cielos se hace fuerte, y solo los valientes se arrebatarán. El resultado de los cielos se hace fuerte, y solo los valientes se arrebatarán. Y yo no sé tú. La historia es soltar. Y yo no sé si no puedes pasar. ¡Tendrá, todo, nada, y solo los valientes se harán! ¡Tendrá, todo, nada! ¡Esta Pop! ¡Tendrá, todo, nada! El camino se hace duro, siempre se nos muere sin más La carrera se hace fuerte y no te puede sentilar La luna y bala, su gente y los triongues de soltar La posición de los planados, el poder de la humanidad El camino se hace fuerte y solo los parientes no levantarán Nuestro paradigma, María, entre todos Escribiendo los tiros y las torres y solo los parientes La особенно entre la vida, la vida que ofucha Adiós la tierra, la vida que ev Méronx tackle La Excelencia es el camino La ранigada, su gente y los triongues de soltar La luna y bala, su gente y los triongues de soltar La huntingada, su gente y los triongues de soltar La cualquiera a la gente como los parientes no levantan Posicionarte, posicionarte, posicionarte Posicionarte, posicionarte A lo mejor no le escribes un minuto porque no has aprendido a posicionarte A lo mejor le se me ha rido a creerte No, ay, pa' sé que te levantas porque no has aprendido a coger Posicionarte, posicionarte A lo mejor tu finanza está en el arete porque no has aprendido a posicionarte Pero hoy te vengo a decir Revístate con mi poder, lo mal es todo de la fe Ya yo te diré la gloria, es que no hay tiempo Revístate con mi poder, lo mal es todo de la fe Ya yo te diré la gloria, es que no hay tiempo Revístate con mi poder, lo mal es todo de la fe Ya yo te diré la gloria, es que no hay tiempo Res Bernate, posicionarte, posicionarte Pero Seoul que tengo que fallar Presicionarte, cante lo mal es todo de la fe Ya yo te diré la gloria, es que no hayource O sea yo te diré la gloria, es que no hayource Res Congres Esta gran fe Señor te wre químana unître En todo caso, en todo caso, en todo caso En todo caso, en todo caso, en todo caso, en todo caso En miть ¡En cada tiempo! ¡En cada tiempo! ¡En cada tiempo! ¡Y posicionarme! ¡Y posicionarme! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Posición! ah ¡Gracias! 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 Si no quieres que el fuego baje, provoca Dios! Si no quieres que el fuego baje, provoca Dios! Si no quieres que el fuego baje, ¿dónde están los provocadores de fuego aquí? ¿Ya te cansaron? ¡Dios no se canta escucharte! ¡Oh! ¡Dónde están los alabanza! ¿Dónde están los verdaderos alabanza? ¡Dónde están los verdaderos alabanza! yo no sé tú pero ayer decían en la vigilia que hay una diferencia de alabar y de adorar mira en la tierra de verdad hasta el pavo alaba a los anilares alaban el mandado alaba pero Dios está buscando a los verdaderos adoradores en tu espíritu y en verdad 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 ah 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 y ah 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 El enemigo está diciendo que está gastando fuego mira que lo ha tratado de apagarlo se ha levantado contra ti y ha tratado de acabar tu fuego ay Dios mío yo no sé yo no sé si tú vas a parar de tocarle alba se te va a intimidar el cuento de apagar o te va a poner la armadura no fue la piega, no fue la otra no fue la piega no fue la otra no fue la piega no fue la otra 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 ¡Suscríbete al canal!